Los de afuera no son de palo. Lunes 9 de mayo, desde el Gran Parque Central, con Gustavo Rodríguez y Marcos González, Nacional, frente al Centro Atlético Fénix. Un décima fecha del Torneo Apertura del Fútbol Uruguayo. 18.30 horas de Uruguay, 17.30 horas de Perú, 16.30 horas de Miami, 22.30 horas de España. Dale, seguí todo el fútbol uruguayo por nuestro canal YouTube. Los de afuera no son de palo. ¡Suscribite! Los de afuera no son de palo.